Y esta tarde nos acompaña en el estudio de TVC en Ambientales la velerista Galia Moss. Muy buenas tardes, Galia, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, gracias. Oye, platícanos un poquito de tu recorrido por el mundo. Vas a hacer una grabación de la vida de las ballenas, etc. Sí, esto va a ser a finales de octubre. Es en un proyecto que se llama Proyecto Ballena Gris. Está complementado no solo con mi travesía en el velero, seguirlas. Ahorita justo están, Alejandro Boneta está siguiendo la parte de las ballenas que están subiendo a Alaska por tierra y documentando todo lo que pasa por tierra, ecosistemas, todo lo que afecta y lo que ayuda a las ballenas a poder hacer este recorrido. Y en octubre vamos a salir con las ballenas desde Alaska hasta México, siguiéndolas y documentando todo el proyecto. ¿Por dónde vas a estar cruzando? Empezamos en Codiak, en la isla de Codiak de Alaska. Y vamos a ir bastante pegados a la costa. Las paradas vamos a hacer en Vancouver, Seattle, San Francisco, Los Ángeles, San Diego. Tijuana y ya Guerrero Negro. Cuéntanos un poquito, ¿a qué se debe este proyecto para seguirlas? ¿Vas a estarlas documentando? ¿Cómo se reproducen? ¿Los problemas que tienen por casa, etcétera? Cuéntanos un poquito. Sí, todo el interés de todo el equipo de Proyecto Ballena Gris es documentar exactamente cuál es su vida de las ballenas, por qué llegan acá, por qué se van de regreso para allá, cuál es la interacción con el humano, no solo las ballenas, sino con el humano. Exactamente, todos los problemas ecológicos y ambientales que pueden haber en el camino. Ahorita, pongamos, están documentando lo que es la parte del desierto de Baja California y pues no hay mucho que afecte a las ballenas, sino al contrario, ¿no? Pero mientras va subiendo, pues hay, por donde están Los Ángeles, hay toda una base nuclear, ¿no? Entonces, cómo afecta y qué se afecta, si se salen o no se salen por ahí del territorio. Y todo el chiste es documentar y llegar a hacer una exposición que va a estar en Canadá, en Estados Unidos y en México. Y esta exposición es bastante interactiva, el chiste es, también están invitados varios artistas jóvenes mexicanos para hablar de la ballena, ¿no? Para que la gente conozca lo que es la ballena y no solo eso, la interacción de tres países vecinos que somos, de tres países que ellos recorren para llegar a nuestro país y dar a luz. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido hasta este momento de las ballenas? Lo que has estudiado antes de emprender esta travesía. Pues de lo que he estudiado, pues mucho me interesa, ¿no? Bueno, es la teoría de todo lo que es, es todo lo que viven, pero lo que más me ha impresionado es ahorita que fui a Guerrero Negro, se acercan a las embarcaciones, son las únicas ballenas con las que me ha tocado eso, la mamá sube al vallenato para que tú la acaricies, ¿no? Y es una interacción, es exactamente un lugar de interacción entre un animal tan grande, como lo es la ballena gris, y tan pacífico con el humano, ¿no? Lo que a mí me gusta mucho de Guerrero Negro es que es una zona protegida, solo ciertas lanchas salen, saben cómo llegar o no, tú tienes que esperar a que ellas, pero ellas se acercan y están, ¿no? Estuvimos rodeados de seis, luego de una mamá con el vallenato muchísimo tiempo, algo increíble. Mira, tenemos un poquito de las imágenes que nos hiciste a favor de... Mira, abajo, se ve abajo, abajo la mamá y arribita el vallenato, ¿no? Ajá. Este, así, eso es lo que puedo vivir. Yo no me metí, no puedo estar mucho tiempo realmente, pero ellas vienen aquí para interactuar con el humano, míralas. Oye, pero igual que las ballenas se te puede acercar cualquier animal, ¿no? ¿Qué medidas de precaución toman antes de bajar? Para nadar con las ballenas yo no he nadado, pero son buzos que yo les sé que están preparados dentro de mucho tiempo. Lo que pasa, cuando tú bajas con ballenas, cualquier otro animal no se acerca, ¿no? O sea, las ballenas son las que están contigo, bueno, hay peces y demás, ¿no? Pero no hay ningún problema, justamente, esto es la parte del Pacífico, la ballena gris no llega al Mar de Cortés, pero en el Mar de Cortés también hay avistamientos y también puedes nadar con ellas, son más grandes igual, y ahí sí hay tiburones y demás, pero hay muchísimos amigos que últimamente he hecho, gracias a todos estos proyectos que hago, que bucean ahí con tiburones y yo no le tengo miedo al tiburón. O sea, yo soy una persona de mar, no sé, y se me hace que no hay que tenerle ningún miedo a ningún animal, simplemente saber que ese es su territorio, que lo hacemos mucho, eso se hace mucho en Guerrero Negro y es lo más bonito, ¿no? Sabes que ese es su territorio y que ellas se tienen que acercar a ti, ¿no? Y así es con cualquier nado o con cualquier animal, ¿no? ¿Qué tipo de equipo van a llevar para toda esta expedición, toma de pruebas, documentación? Pues mucho es cámara y video, es muy importante, ¿no?, para que la gente lo pueda vivir. Ahorita están recorriendo en coche, ¿no?, Alejandro, con todo este material. Estamos usando mucho las redes sociales, ¿no?, Twitter y Facebook y demás. Te vamos a estar siguiendo, así que tienes que estar subiendo mucha información. Sí, claro que sí, Twitter es Proyecto Ballena, Facebook Proyecto Ballena Gris. En el velero yo tengo cámaras, yo ya tengo cámaras, se van a instalar cámaras de mejor calidad, hay teléfono satelital, internet satelital, para que desde ahí todo el video que se haga, vamos a llevar, yo quiero llevar un micrófono para poder estar grabando los sonidos de esta ballena, esta ballena no canta, pero hace muchos sonidos diferentes. Y se está, o sea, se unieron al proyecto varios científicos y ellos son la parte científica. Yo la verdad no, no podría yo meterme en la parte científica, pero sí en la parte de navegación. ¿Tú vas a ir solita en tu velero? No, va a venir Alejandro Boneta, que es el fotógrafo, y él va a llevar fotografía y video también. Y bueno, espero que en varias partes, en varias de las paradas se van a ir subiendo varias personas. Pongamos, Poncho Herrera nos está apoyando muchísimo, entró al proyecto porque le encantó, ¿no? Bueno, espero que vengan, no, no, bueno, él quiere y yo, depende del trabajo, ¿no? Y así, varia gente del proyecto igual se unan, pero en general vamos a ir nosotros dos. Oye, hay un problema por los sonares, por ejemplo, de las embarcaciones, están afectando el oído de las ballenas. De repente quedan sordas, empiezan a varar, empiezan a haber muchos problemas de este tipo. ¿Ustedes cómo están previniendo no causarle algún daño a las ballenas al momento de acercarse tanto? Bueno, gracias a que es un velero y por eso yo lo quiero hacer, porque aparte me enteré que yo a la velocidad que yo voy van las ballenas. Yo no uso motor. Exacto. De la única manera que yo uso motor es saliendo de puerto, ¿no? Entonces es verlas y no acercarte. Hay una media, o sea, hay por lo menos 30 metros. En Canadá se dice 30 metros, para mí tiene que ser más. Entonces yo me alejo bastante que las pueda ver, pongamos con un binocular e irla siguiendo cuando tengo motor. Yo sé que hay muchos estándares que justamente en agosto me voy a ir a platicar con los de Guerrero Negro, cuánta distancia, cómo sí, cómo no, exactamente por el sonido. Pero mi travesía es algo hermoso porque no las voy a molestar de nada, ¿no? Es viento, el viento me va a empujar, ellas van a guiarme, ¿no? Yo no voy a llevar la ruta, ahora ellas van a llevar la ruta. Ellas siguen la corriente, entonces a mí me van a ayudar. Pero ¿de dónde te salió el amor? Dijiste, tengo que apoyar el cuidado de las ballenas, las viste y te enamoraste, dijiste, las voy a seguir. ¿Cómo sucedió? En la travesía que hice hace cinco años, en solitario, hubo un día en que estuve rodeada de ocho ballenas, no ballena gris, ballena piloto. Y me pareció increíble, yo no había tenido el contacto con las ballenas y una cosa tan enorme, con tanta paz, fue algo increíble. Entonces llegué y se lo comenté a un amigo que trabaja con ballenas y delfines y entonces empecé a ver qué ballenas hay en México. Me interesó mucho en México cuáles hay, ¿no? Cuáles vienen y van siempre, ¿no? La ballena gris, algo que me encanta y a mí me fascina es que es mexicana por nacimiento, ¿no? Y yo soy muy patriota ahí, ya saben que yo amo, mi patriota. Entonces me parece increíble que vengan aquí a nacer. Esa era una intriga para mí, ¿no? ¿Por qué vienen aquí y no se quedan un poquito más arriba? Mucho es, por supuesto, por el agua y demás, ¿no? Pero lo que más a mí me dio es que ese amigo me dijo, pues las puedes seguir, ¿no? Será increíble que las sigas. Yo como, ¿cómo? ¿Sí se puede? Sí, porque van justamente parando, bastante cerca de tierra, tienen una ruta muy específica todos los años. Y así empecé hace cuatro años. Entonces luego, pues conocí a los de Proyecto Ballena y traían el mismo proyecto, pues nos unimos todos. Vas a dormir, comer, todo en el velero. Sí. ¿Cómo es ese día, no? Por ejemplo, ahí en la vida de una velerista. Pues ahorita seguro que tengo unas ojeras de aquellas porque llevo ya entrenando para mi travesía esta que ahorita salgo en abril, travesía en solitario, en el Atlántico. Y más o menos, no va a ser lo mismo por el hecho de que va Alejandro e igual iban otras personas. Cuando vas dos, que yo entrené mucho en dos, en las noches dos horas tú duermes y la otra persona se queda afuera y dos horas igual, ¿no? Ahora como... ¿Y sus necesidades? Todo adentro. O sea, tienes una cocinetita, tienes un bañito y todo, ¿no? Yo uso todo, todo biodegradable, champú y esto y lo otro. Yo no me baño con agua dulce, me baño con agua de sal y demás. Es una vida muy intensa, muy rutinaria. Duermes muy poco, pero es espectacular. Perfecto. Muchísimas gracias, Galia. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Te vamos a estar siguiendo vía Facebook para que nos des todos los detalles. Claro que sí. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos mañana a las dos y media. Disfruten del día.